Hoy vamos a liberar a los mejores centrocampistas de FIFA 24 para como agentes libres ver a qué equipo se irían. Y como siempre empezamos poniendo a los medios como agentes libres, entramos en un modo carrera, los ponemos en el medio de traspasos y simulamos una temporada. ¿Qué pasa mis linduchines? Empezamos como siempre de la media más baja a la más alta. Y como vemos, Zeyre Emery, la joven promesa, se ha ido al Madrid. Luego tenemos a Isco, que se ha ido, madre mía, la magia, se ha ido donde estaba jugando su ídolo Leo Messi, al FC Barcelona. Luego Thomas Müller, que ya no va al Bayern, no se retira en el Bayern porque se retira en el Chelsea, donde son un millón de personas ahí jugando. Luego tenemos a Caicedo, que se iría al Wolves, un cambio drástico. Luego Palmer, pecho friando, haciendo así, se va al final al pecho frío, que se pira Alemania a refrescarse. Luego Fekir, que se va al Ajax. ¿Qué es esto? Pero bueno, ojo, ojito, un futuro buen Ajax. Luego Dani Parejo, que se va al Aston Villa, ahí con el Dibu Martínez. Xavi Simons, que se iría al Milan. Súper random, ni Barça, ni PSG, nada. Al Milan, ¿se va a hacer un futuro caca? Veremos. Luego, Brahim Díaz, bueno, que cambie al Madrid por el Manchester United, menudo fichajazo que se han hecho. Ojito que Gabi habló con Xavi Simons y dijeron, sí, como su celebración. Vámonos juntitos. Y se fueron juntitos para el Milan. Luego tenemos a Thomas Partey, que se va al Barça. Necesitan un medio centro defensivo. No está Busquets, pues toma. El partidor. Luego, Marcos Llorente, que se va al Arsenal. Random, pero efectivo. Rodrigo Depol, que se iría a la Juventus, la verdad, que le queda muy bien. Buen fichaje. Gundogan, que se va con Marcos Llorente al Arsenal. Al final, deja al City tirado y se hace el chaquetero, se hace un figo y se va al Arsenal. Luego, Enzo Fernández. Mirad, que tiene 85 ya de media y se va al Borussia de Dortmund. Sanced. Sanced. Se va del Bilbao. Rompe su promesa al Bilbao. Y se va al Bayern de Múnich. Super random. Luego, Dani Olmo. Dani Olmo, que pasa del Barça, del Leipzig, de todos. Y se va a la Real Sociedad con el Takecubo ahí, a que mueva el culito. Luego, Camavinga. Al PSG, Camavinga. Madre mía, esto sería... rompería el mercado. Bueno, Toni Kroos no se retira. Mintió al Hotel Madrid. No se va a retirar porque se va al Barça. Se va al eterno rival, chavales. Luego, Mikel Merino, que se va al Tottenham. Deja la Real Sociedad para irse al Tottenham. A ver si consiguen ganar algo. Luego, Luka Modric, que se va al Manchester United. Se va con Brahim. Es decir, que los dos han dicho, bueno, vámonos juntos, porque al menos así, a ver si juntos ganamos algo. Ojito. El que casi mira algo. El Casemiro, que cambia un Manchester por otro. No se quiere mover mucho y se va al City. Luego, Goretzka. Madre mía, el Chelsea. El Chelsea, ¿cuánta gente va a tener en su plantilla? Porque se trae a Goretzka también. Luego, en Golo Cantique. Se va con Camavinga. A todos los franceses. Todos los franceses al PSG. ¿Esto qué es? FIFA. Pero, ¿esto qué es? Otro para el Chelsea. Otro más, otro más. ¿Cuántos más? No caben ahí. No caben. Milico Bisabi, que se va al Chelsea con Goretzka. Luego, Searanoglu, que se va al Real Madrid. Pichaje súper random, pero la verdad que este hombre tiene buena calidad. Luego, Madison. Madison, que se va al Mónaco. A remontar esa Mónaca ahí. A ver si se hace un James Falcao ahí. Luego, Rubén Neves, que se va al Manchester United con Modric. Chouameni. Chouameni, madre mía. Que se va al Inter de Milán a ganar la Serie A. A ver si llegan a una final de Champions y la ganan. Luego, McAllister. ¿Cómo no? Los franceses al PSG y los argentinos al Cholo. Todos al Atlético de Madrid, tú. Luego, Varela, que se va al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso a aprender cositas. Bruno Fernández, que se va con Rodrigo de Pol. Se van a la Juventus juntos. Bueno, Kimmich. Esto va a doler a los del Barça. No se va al Barça. Se iría al Madrid. Musiala. Ojo. Musiala y Pedri, los dos juntitos, se van al Manchester City. ¿Pero qué es esto? Menuda calidad que habría en ese medio centro. No van a echar de menos a De Bruyne. Ya te lo digo yo. Luego, Declan Rice, que se va al Barça. Ahí lo tenemos. Madre de Dios. Mi nuevo medio centro defensivo sería el reemplazo de Busquets. Sí que es este. Bueno, Frenkie de Jong, que se va al Liverpool. La verdad es que sería un fichajazo. En vez del United del Liverpool. Yo lo prefería. A mí me gusta más el Liverpool. Luego, bueno, Bernardo Silva, que se va al Madrid. Nada, otro que no se iría al Barça como Kimmich. Se iría también al Madrid. Todos juntos. Luego, Florian Beers, que deja el Leverkusen y se va al Bayern. Se va al grande de Alemania. Bueno, 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 bueno. Los del Madrid, chavales. No podéis creer esto. Mirad quién hay en el Barça. Yud Bellingham, que se va al FC Barcelona. Se hace un Luis Enrique. O un Luis Figo al revés. Luego, Martin Odegaard, que se va al Inter de Milán. Buen Inter de Milán, que se están haciendo. Valverde, que se va al Atlético de Madrid. Esta sí que no me la esperaba. Y ojito, que ya estamos llegando a lo más alto. Nos quedan solo dos. Y de Bruyne sería el PSG a ganar billetitos con Camavinga. Camavinga y Rodri, que se iría al Atlético. Pero qué Atlético se haría aquí. Tendrían a Valverde y Rodri en el medio campo y McAllister. Pero qué locura es esta. Y si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like. Suscríbete y déjame saber en comentarios qué más posiciones quieres. Pero el próximo vídeo van a ser los extremos o los delanteros. Tú eliges, dímelo por comentarios. Chau, chau, chau.